Estefanía Rodríguez, deportista de tenis de mesa del municipio de Tuluá, dio a conocer el balance de esta disciplina en los Juegos Departamentales. Los participantes en los Juegos Departamentales por Tuluá en tenis de mesa hicieron su autoexamen del desempeño logrado en estas justas. Yo creo que más que todo tener como más constancia en el entreno, sino que no tuve como mucha preparación para ir allá. Pero yo creo que para los próximos torneos voy a alcanzar. Pese a que esperaban el oro, el bronce es un incentivo para estos jóvenes deportistas quienes aspiran a continuar su preparación para próximos eventos. Me fue bastante bien, gané tres medallas de bronce en las categorías de dobles, dobles mixto y equipos. En las tres categorías logramos llegar a las semifinales, pero por muy poco no logramos pasar la final y lograr la medalla de oro. Yo diría que más falta de entrenamiento, de fogueos en los torneos, falta de ir a torneos, más comunicación en el equipo, las parejas. Pero igual jugábamos y hicimos lo mejor que pudimos, pero para dentro de dos años lo haremos mejor, intentaremos ir por las medallas de oro y dar unos mejores resultados. La verdad me gustaron mucho, me gustó mucho el coliseo, su organización. Las de bronce también es un podio, entonces ayudamos a Tuluá, a su medallería y que logren un buen puesto. Y me divertí mucho en estos Juegos Departamentales, sí. Yo estoy trabajando en mi mente para en los partidos ser más fuerte contra la barra, porque en las ciudades de Cali y Palmira tienen muy buena barra. Entonces uno se azara y va ganando y se descompensa y pierde los partidos. Mi tía me quería meter en un deporte y porque ella me había metido en muchos deportes, pues no sabíamos en qué entrenar. Entonces mi mamá me dijo que entrenara en tres de mesa y vinimos. Y me encantó mucho el primer día y seguí todos los años. Me estoy parando para el torneo nacional, que voy a realizar en Medellín. Con la esperanza de poder pararme en el podio, si se puede el primer lugar, si no, pues quedar al menos ahí. Gracias. Gracias.